Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Se los presentaré a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El nuevo director de Corpo Cesar, Wilmen Vázquez, enfrenta desafíos significativos luego de asumir el cargo tras la declaratoria de nulidad del acto de elección de Adriana García Arevalo por parte del Consejo de Estado. Será de pronto orientar a la entidad que cumpla la parte misional para la cual fue creada. Porque para mí como director encargado, la entidad no está cumpliendo la parte misional en el departamento de Cesar. Con una trayectoria destacada en la entidad, Vázquez se encuentra con la resistencia del Consejo Directivo que se niega a entregarle oficialmente el despacho. Yo he presentado dos requerimientos diciendo, mire señor almacenista, aquí están mis documentos donde me acreditan que yo soy director encargado. Le pido por favor que me entregue el despacho, los inventarios de todos esos elementos evolutivos y tecnológicos para yo poder asumir y desarrollar mis funciones desde el despacho. Eso no ha sido posible. En hechos que son materia de investigación fallada sin vida, una funcionaria de la Gobernación del Cesar identificada como Roxana Géneco de 47 años. Estos hechos ocurrieron al interior de su vivienda. Rosana es mi vecina de acá de la casa de al lado. Trabaja en la Gobernación. Sí, ella venía como unos cambios un tiempecito para acá. Sí, unos cambios raros, pero ella, lo que yo tengo entendido es que asistía como a la iglesia, pero sí traía unos comportamientos, un poquitico, o sea, no era, porque de hecho ella es funcionaria de la Gobernación y ella salía, saludaba a los vecinos, todo normal. No sabemos por qué motivo. Inclusive ayer fue un día que yo la vi muy triste a ella, que la saludé. Rosy, Rosy, ¿cómo está mi vida? Y no me respondió. Y yo le dije a mi esposa, yo veo a esta muchacha, la veo muy mala. Jaime González fue designado como el nuevo gerente del Sistema Integrado de Transporte Público de Valledupar, SIVA, cargo que asumirá el próximo mes de diciembre. Hay algunas dificultades o algunos retos en cuanto a la cobertura o a la frecuencia. Lo que nos indica eso es que tenemos que concentrarnos principalmente en mejorar el servicio, en que la eficiencia del servicio mejore, en que llegue a más sitios de la ciudad y que esté disponible con tiempos de espera más cortos. Familiares de Balbina Mejía, una mujer que resultó herida por una bala perdida al interior de su vivienda en el barrio Las Palmas de Valledupar, hacen un llamado urgente a la comunidad para donar sangre. La víctima se encuentra en estado delicado y requiere del apoyo solidario para continuar con su tratamiento médico. La donación es en la clínica Laura Daniela, en el banco de sangre, está abierta de 8 a 6 de la tarde. Por favor, le agradecemos mucho de verdad esa donación. La Defensoría del Pueblo trabaja para buscar una solución negociada en los predios de Sabana 1 en Valledupar, donde hay una orden de desalojo. Recientemente la entidad realizó una visita a la zona, acompañada por el alcalde de Valledupar y la gobernadora del Cesar, demostrando su compromiso con la comunidad. Por eso, la Defensoría del Pueblo hoy empieza este trabajo, bueno, que ya ha venido haciendo a través de esta jornada. La Secretaría de Salud Departamental cerró una droguería en el barrio La Nevada de Valledupar, donde una menor de un año perdió la vida después que le aplicaran una inyección para una supuesta gripa e infección de garganta. Las droguerías no tienen uso exclusivo para control de medicamentos, para inyectar ni para recetar. Es un llamado a la comunidad en general. Por favor, no acudamos a las droguerías para que nos receten ni para que nos pongan medicamentos. Solo mediante los resultados de la necropsia por parte de medicina legal, se conocerán las verdaderas causas del deceso. Una mujer de 47 años fue capturada en flagrancia en Bosconia Cesar mientras intentaba ingresar drogas a un centro penitenciario. La mujer lanzó una bolsa con estupefacientes desde el exterior hacia una prisión con la intención de que los detenidos presuntamente la distribuyeran internamente a un alto precio. Sin embargo, fue sorprendida por un agente de seguridad y tras intentar huir fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía por porte y tráfico de estupefacientes. Joven de 26 años, Felipe Manuel Fuentes Camargo fue presuntamente asesinado a puñaladas por su primo en la vía que comunica Aguamal con Astrea Cesar en una aparente discusión. La víctima, conocido como COSI, fue fatalmente herido con un objeto cortopunzante, lo que ocasionó su deceso. El agresor huyó del lugar de los hechos. Un hombre fue baleado en un intento de hurto en el sector de Las Delicias de la Paz Cesar. Se trata de Juan Sebastián Ferias Ramírez quien fue trasladado a un hospital de Valledupar con heridas de arma de fuego en su estómago. Según reportes policiales, dos sujetos lo interceptaron mientras regresaba del trabajo y lo hirieron cuando se resistió a entregar sus pertenencias. El equipo azul avanzó a la semifinal de la primera C colombiana después de derrotar 1-0 al Atlético Juan Martín con gol de Harold Lasjano. Tras un empate 0-0 en el partido de ida, el conjunto vallenato aseguró su paso a la sexta fase y ahora espera a su próximo rival, que saldrá del duelo entre Ilusión Naranja y Santa Lucía del Departamento del Atlántico. Con testigos de la Fiscalía avanzó en el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar la audiencia de juicio oral contra Clairet Carolina Kelly Rapelo, acusada de ser presuntamente la asesina de Ana Mercedes Peña Pacheco en hechos ocurridos en Valledupar el pasado 25 de febrero. La señorita, la agresora.